El objetivo de este premio nacional es reconocer a quienes hayan destacado significativamente en su compromiso por la construcción, fomento y apoyo del servicio de voluntariado en el ámbito nacional. Nos acompañan en la mesa de honor las siguientes autoridades. Señor Julio Rocazulca, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El señor Didier Trebú, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante del PNUD en el Perú. Señora Teresa Hernández Campo, directora general de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Norma Yáñez Ruiz, directora de la Dirección de Beneficencias Públicas y voluntariado de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El voluntariado en nuestro país viene en creciente desarrollo buscando su institucionalización y nos complace particularmente como viceministro de poblaciones vulnerables que contemos en el Ministerio con una dirección de beneficencias y voluntariado. Que ya contemos con un plan nacional de trabajo. Y que podamos decirles a ustedes, no es que vamos a hacer, estamos haciendo trabajo con los voluntarios. Yo quiero destacar el papel que el PNUD ha desempeñado en un proyecto que nos ha permitido llegar a regiones, que nos ha permitido recoger la experiencia de jóvenes que a lo largo de ellos del país han trabajado, muchos de los cuales ahora están trabajando con nosotros dentro del Ministerio en programas sociales que es muy importante. El programa de jóvenes de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Vila Flores inició sus actividades en 1993 con el objetivo de conseguir un ámbito de compromiso social en donde los jóvenes sean un motor defensor y promotor de los derechos e intereses de las personas y grupos sociales más desfavorecidos. Todos los sábados del año se vienen realizando a las hogares de niños, adultos mayores, enfermos y discapacitados además de poblaciones en riesgo social, buscando que el voluntario cuente con habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad social por lo cual se programan capacitaciones de formación para los voluntarios.